Buenos días, buenos días, muchas gracias, gracias por participar el día de hoy en las entregas de la tarjeta Margarita Maza, aquí traigo ya la tarjeta verdadera, la otra nada más de la muestra, pero el día de hoy se va a hacer esta entrega de tarjeta de un banco para que ustedes ya cuenten con su tarjeta, puedan ir al banco y puedan cobrar de aquí en adelante su apoyo y sus recursos que son de la tarjeta Margarita Maza. Para madres solteras en condiciones de extrema pobreza, me da gusto en verdad saludarlas a todas ustedes. Ahora que estoy yendo a las comunidades, ahora que estoy yendo a los municipios, estamos informando de esta tarjeta, pero fíjense que también nos están pidiendo los padres solteros y nosotros les dijimos que no. Está bien, ¿verdad? Que ya no se van a dar a los padres solteros, que se pongan a trabajar. Solamente esta tarjeta es para las madres solteras. Hace un año cuando comenzamos, pues teníamos un poco de preocupación para ver si podía dar resultados y el año pasado por primera vez cuando entramos propusimos un voto de 189 millones de pesos para que las madres solteros. Como vimos, que había mucha demanda, había mucha necesidad, que había mucha necesidad. Entonces, de manera urgente, en este año, le pedimos a los diputados, diputadas, por cierto, aquí saludo a mis amigas diputadas, Melina, Rosalinda, Rosalinda, ¿quién más está por acá, los diputados? Un fuerte aplauso a mis amigas diputadas. Nos hicieron el favor de aprobar un incremento y otro y el mismo apoyo de doscientos diez millones millones de pesos para este año. Muchas gracias a los diputados, diputadas. Y ahora, como lo comenta Luz Alejandra Hernández, nuestra secretaria de Bienestar, este año vamos a incrementar municipios y vamos a incrementar más apoyo para más madres solteras, en condiciones de extrema pobreza. Me da mucho gusto saludarlas en este evento, en este acto, y tenemos que decir a todas y a todos ustedes que estamos haciendo este evento porque ya en unos ocho días ya no podemos hacer ningún evento más. como la ley electoral, ya no nos permite hacer reuniones, bueno, si se pueden hacer reuniones en las casas de ustedes, ir a tomar un cabecito con pan en cada casa de ustedes, ahí podemos, pero ya no una reunión como la de ahora para hacer entrega de esta tarjeta. Con esto, ustedes van a empezar a cobrar de este minestre enero-febrero. Acababa yo de platicar con Alejandra que ¿por qué solamente un minestre? ¿Por qué no dos minestres? Entonces, ya acabamos de aprobar, acabamos de acordar de que se va a cubrir dos minestres. Porque ya no lo podemos hacer en la veda electoral, y entonces queremos adelantar. Y si Alejandra nos lo permite, hasta pudiera ser tres minestres. Si se puede, ¿verdad? Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Claro, todo se espera, todo se espera cuando hay un gobierno humanista, un gobierno sensible, un gobierno que mira abajo. Por eso, como dice nuestro presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Y nuestro gobierno, que forma parte de este equipo de nuestro presidente de la República, está trabajando para apoyar, ayudar y fortalecer a nuestras familias, a la gente más olvidada, a los pueblos más olvidados, y a todas y a todos nosotros. Cuando empezamos, revisamos qué programas sociales había en Oaxaca. ¿Y saben cuántos programas sociales había en Oaxaca? Ninguno, no había ninguno, qué triste y qué calamitar. El año pasado, empezamos ya con los programas sociales, como entramos en diciembre del 22, el primero de diciembre, apenas se nos dio tiempo que la Cámara de Diputados los aprobara algunos programas sociales. Entre ellos, apoyo al campo, apoyo a las comunidades, agencias para la pavimentación, con caminos de concreto, así también la tarjeta Margarita Mas. Ahora, como ya tenemos más tiempo y tuvimos ya todo el año, le pensamos, le pensamos, le pensamos y dijimos, vamos a continuar, vamos a hacer más programas sociales para ayudar a nuestro pueblo. Y así fue, como uno, aumentamos más a la tarjeta Margarita Mas. Y también dijimos, vamos a hablar por los jóvenes, porque también hay que apoyar a los jóvenes. Y gracias a nuestros diputados, les presentamos nuestra iniciativa para que se creara la tarjeta de los jóvenes, tarjeta joven, así se llama, para apoyarlos a los jóvenes, que compren un libro, que vayan al cine, que con esa tarjeta vayan a un evento cultural, deportivo, y no paguen nada, y se apoyen a todos los jóvenes. Y también, por cierto, aquí está Rodrigo, aquí el Rodrigo va a llevar a cabo ese programa, una tarjeta joven. Y también, platicamos de que era importante apoyar a los jóvenes que terminan su escuela, porque como ustedes saben, ustedes como madres sueñan, se sacrifican, desvegan, para que nuestros hijos vayan a la escuela, y que algún día lleguen a ser un profesionista, terminen su carrera, tengan trabajo, y apoyen a la economía de la casa, del hogar. ¿Sí o no? Y entonces, lo que hicimos, fue crear un programa, para que los jóvenes que terminen su carrera, de licenciados, de contadores, cualquier carrera de ingeniería, puedan tener empleo. Y creamos el programa, Mi Primera Chamba. Y también nos dio tiempo, para incrementar el salario a los policías. Los policías, se les pagaba ocho mil pesos mensuales, ahora se les está dando doce mil, trece mil pesos, a los policías. Y también, dijimos, si los jóvenes que estudian, en escuela, van, con amor, con cariño, a aprender, y a veces, la dificultad, de comprar, sus libros, o la dificultad, de pagar la inscripción, no, puede ser, impedimento, para que sigan, los jóvenes, estudiando. Por eso, ahora, todos los jóvenes, que estudian, educación media superior, en el cobao, se siente, bachillerato comunitario, cualquier escuela, en educación media superior, ya no van a pagar, nada de inscripción, cero, pagos, en inscripción. Y también, los jóvenes, que estudien, en la universidad, del sistema, de universidades, de Guajara, van a tener, la misma oportunidad, ya no van a pagar, nada de inscripción, todos los jóvenes, del sistema, universitario, sin dinero. Yo espero, que mañana, la universidad, autónoma, Avenida Juárez, de Guajara, y otras universidades, públicas, también, ya no cobre, ni un peso. ¿Cómo está eso, de que, un joven, que quiere estudiar, medicina, que quiere estudiar, la facultad de derecho, le cobre, diez mil pesos, cincuenta mil pesos, cien mil pesos, eso no, eso ya no, la educación, es un derecho, constitucional, y debe ser, gratuita, y pública. Por eso, yo estoy muy contento, el día de hoy, de encontrarme con ustedes, que me acompañe, y saludo, con afecto, al presidente municipal, de este municipio, a mi amigo, Juan Carlos García, Martes, muchas gracias, Juan Pablo, Juan Carlos. Y saludo, también, con afecto, a su esposa, doña Bento Santos. Saludos, también, a una gran amiga, a la presidenta, del día municipal, de Guacata, a la contadora, Bernarda González Rivas, muchas gracias. Y, pues, también, una disculpa, pero, tengo que saludarla, porque, si no, cuando llegue a la casa, me pega, Irma, aquí está con ustedes. Estoy muy agradecido, en verdad, que el día de hoy, nos hayamos dado cita, y encontrarnos, para, hacer entrega, de esta tarjeta. Cuíden, mucho, ya ven que luego, algunos, lo guardan en su repisa, en el estar santito, guárdenla mucho, no la carguen, porque, ya ven que, hay muchos, esos, que les gusta, lo ajeno, y, no se lo vayan a llevar, ya ustedes, van a tener su tarjeta, se están expidiendo, más tarjetas, el banco, pudo expedir, una cantidad, me estaba platicando, Alejandra, y, vamos a seguir, otorgando, esta es una, primera entrega, vamos a seguir, haciéndole a las regiones, porque es muy importante, que nuestras, madres, solteras, que viven, en las comunidades, más alejanas, sean apoyadas, nunca, nos vamos a olvidar, de ustedes, nunca, vamos a olvidar, que hay que ayudar, y apoyar, a ustedes, que tanto lo necesito, y que sigan, para que los niños, nuestros hijos, puedan tener, la oportunidad, de alimentarse, de poder, comprar, una cosita, no, les agradezco mucho, en verdad, esto es, un acto, de justicia, porque, los gobiernos, anteriores, los malos gobiernos, eran puro robo, saqueo, y eso, ya no se debe permitir, ahora, que sirva, para el pueblo, que el recurso, sirva, para las necesidades, de nuestra gente, yo, les expreso, que este tipo, de programas, es lo que hace, el presidente, Andrés Manuel López, Obrador, en todo el país, con, adultos mayores, con, los programas, de personas, con discapacidad, y así, se está ayudando mucho, en todo el país, por eso, el día de hoy, quiero, felicitar, a, Mercedes Guadalupe, a, 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 Martínez, a Beatriz, Martínez Reyes, y a todas, ustedes, que están aquí presentes, pues, con esto, que digo, porque ya se aburrieron, ustedes, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí. ¿Otra hora? Sí. Ah, ya, 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 muchas gracias, me da gusto, saludarlas, y nos vamos, a volver a encontrar, cuando yo vaya, a sus municipios, a sus comunidades, y, este programa, ya, no, la vamos a quitar, durante el tiempo, que no esté, vamos a llevar, a cabo, este programa. Es más, le voy a pedir, a los diputados, que nos aprueben, una iniciativa, para que exista, en nuestra, leyes, y que sea, ley, el derecho, del apoyo, a las manos, a ustedes. Muchas felicidades, a todas ustedes, nunca más, un gobierno, ausente, ajeno, a los pueblos, a las comunidades, y a todas ustedes. Ahora, un gobierno, tiene que ser responsable, un gobierno, tiene que estar, siempre, apoyando, a las mujeres, a las madres solteras, y a todo el pueblo, de Boracán. Muchas gracias, que vivan las mujeres, que vivan las madres solteras, que vivan Boracán. Muchas gracias.